Desde que empecé, siempre hubo comentarios de que en algún momento yo voy a estar en el UFC. Es por eso que ahora estoy aquí, vengo a disfrutar el momento, a llevarme ese contrato. Como te digo, eventualmente voy a estar en el UFC peleando con los mejores exponentes. Mi nombre es James Jontop, tengo 23 años, vengo de Lima, Perú, y vengo a demostrar que puedo llevarme ese contrato del Contender Series. Mi récord es 13 de 2, 13 victorias de derrota. Mi mayor conquista ha sido el título del UFC en los 77 kilos. En algún momento de mi vida llegó el punto donde yo tenía un equipo, y ese equipo poco a poco se fue desarmando. En ese momento era como que un poco influenciable. Dije, pucha, de repente yo también debería salir, irme de este mundo, porque también es difícil. Y llega un momento donde uno dice, no, no puedo irme. Y estamos aquí ahora, imagínate, 3 años atrás, iba a tirar la toalla y 3 años después estoy acá. Que puedo llegar a pelear en los grandes escenarios del UFC. Estoy emocionado, estoy feliz y voy para adentro a demostrar quién es James Jontop.